Bueno, lo que ocurrió es que un grupo de personas nos invitó a más de nada y nosotros como amigos porque se encontrábamos trabajando aquí. Ahora, dijo que hay un colocante aquí en las redes sociales donde un grupo de personas nos invitó al cárcel y trabajó a vos. ¿Cómo fue? ¿Cómo le dijo? Uno de los trabajadores me contestó a la gente, me estaba llamando a la gente, me estaba llamando a la gente, me estaba llamando a la gente, me dijo que nosotros estábamos trabajando por ahora, y fue entonces cuando yo también me metí a la plástica y le dije que yo también estaba llamando a la gente. No tenía por qué apuntar, no tenía por qué apuntar, no tenía por qué, no tenía por qué. No tenía por qué. No tenía por qué. No tenía por qué. voy a tratar necesito que tu me ayudes lo voy a poner y me vas a decir la idea es que mío solamente es una parte pero a ti no te importó subir este video a las redes sociales, se volvió viral más de un millón de reproducciones ¿qué consecuencias te trajo esto? la consecuencia fue de que el mundo se enteró, de que la gente se enteró de cómo nos tratan en los trabajos y esa era la intención, que la gente sepa cómo nos tratan los encargados y a veces hasta los mismos patrones ¿no te importó que te hayan despedido después de hacer esto? no, no me importó porque yo creo que defender nuestro derecho es algo que se debe de hacer de acuerdo a la ley y creo que si me despiden de un trabajo para mí no es como si se terminara el mundo ¿sientes que de alguna manera con eso estás apoyando a tu gente? exactamente, pienso que lo estoy apoyando pienso que estoy levantando la voz en apoyo a las personas humildes trabajadoras en el campo porque por algunas y muchas razones no contestan, no hablan mejor se quedan callados pero la verdad es que yo traté de defender a toda la gente que puedo porque somos trabajadores somos personas los que trabajamos en el campo y gracias a este trabajo que nosotros los latinos los inmigrantes aportamos es como la fruta las verduras llega a la casa de los encargados de los patrones y de también de los ricos ¿por qué crees que la gente no habla? la gente no habla porque a veces le da miedo piensan que los van a correr del trabajo no sé qué piensan pero a la gente le da mucho miedo hablar ¿crees que la situación migratoria tiene algo que ver? creo que sí a veces nos tratan de discriminar porque somos latinos o porque somos inmigrantes piensan que nosotros no tenemos valor piensan que nosotros no valemos nada pero en el fondo de todo esto creo que cada ser humano merece respeto y tenemos un valor no importa del estatus migratorio quédate ahí no te vayas a mover que voy a tratar ahora de volver a hacer una pregunta pero ahora quédate ahí no te muevas quédate ahí con el señor ahí ¿por qué creen que las personas no hablan no denuncian lo que está ocurriendo en los campos? en primer lugar porque les da miedo piensan que nos van a despedir del trabajo y en segundo lugar pues se entiende que la gente necesita el trabajo también pero no es para que los encargados se aprovechen de la humildad de la gente trabajadora sabemos que luego de que ocurrió esto que subes el video en las redes sociales tú llegas finalmente a trabajar de nuevo en el campo y qué es lo que te dijo la persona encargada cuando llegaste me dijo que no me podía dar más trabajo ahí porque supuestamente él tenía otro lugar donde acomodarme a trabajar y por eso ya no me siguió dando trabajo en ese mismo campo en ese mismo paso me mandó a otro lado y qué pasó con esa persona que lo maltrataba me parece que sigue trabajando sigue ahí trabajando en el campo con la gente pero a muchos decidieron por ese video lo que me dijo chau p p p p p y p mile ah p p p p p p Gracias por ver el video 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 Nos vamos a estar comentando muy pronto Gracias por ver el video